Si estás viendo este vídeo, posiblemente te estarás preguntando por qué podría ser bueno que en tu municipio hubiera una planta de biometano. Y es una buena pregunta. Resulta que de forma natural, por la propia degradación de los residuos orgánicos producidos por nuestra sociedad, se puede llegar a generar un gas renovable llamado biometano. Para poder aprovecharlo, necesitamos de unas instalaciones preparadas para convertir estos residuos en dos productos, evitando de esta manera que acaben en vertederos. Primero, un gas renovable que pueda ser usado por los consumidores actuales de gas natural, tanto para uso doméstico como industrial, y también para que pueda ser utilizado como combustible vehicular. Segundo, una vez extraído el gas renovable, los residuos que permanecen en el digestor pueden recuperarse y transformarse en fertilizantes orgánicos, de manera que pueden ser devueltos al campo, completando la circularidad del proceso. Para Naturgy es importante que toda la comunidad local esté involucrada en la definición del proyecto desde el principio hasta el final. Queremos que los agricultores, ayuntamientos, ganaderos, asociaciones, grupos ecologistas, gestores de residuos, empresarios, tomen parte en la concepción y el diálogo de cómo será esa planta de biometano y cómo puede ayudar a fortalecer todo el tejido social de la región. Esto nos permite conocer de primera mano todas las necesidades y preocupaciones y convertirlas en oportunidades que generen un gran valor añadido para todo el territorio y, finalmente, para sus habitantes. Se trata de asumir un compromiso social con las comunidades próximas con el objetivo de ser motores de desarrollo en el territorio, ofreciendo oportunidades de empleo, no sólo en la construcción de la planta, sino también en su operación. E impulsando la economía local al utilizar recursos de la zona que pueden ser residuos agroindustriales, granjas o plantas de tratamiento de aguas residuales. Es así como lo hacemos con todos nuestros proyectos. De esta manera promovemos el desarrollo sostenible de la gestión de los residuos e impulsamos la producción local, evitando la necesidad de importar energía y potenciando la autosuficiencia energética de la región. Por eso el biometano es tan importante, ya que nos permite no sólo avanzar hacia un futuro más limpio, sino que, además, establecemos fuertes vínculos para caminar juntos hacia un futuro más sostenible. Natuji